Hola a todos, Alex, al habla, estamos en Far Cry 3 y en este episodio vamos a hacer alguna que otra misión secundaria, ¿vale? Para no tener... para no estar todo el rato haciendo principales. Vamos a dedicar solo este episodio, el resto ya lo haré fuera de cámara. ¿Qué he estado haciendo? Esto es la misión principal donde tenemos que encontrar a la hermana de Bas. Y lo que he hecho ha sido desbloquear esta antena de aquí porque me vendría bien cazar esto. Entonces al desbloquear esto, esta antena, he visto que podía cazar estos. Entonces vamos a ir a cazar estos. No sé yo si ir por fuera de la carretera es lo más sensato, pero bueno. Vamos a ir para allá, si no... ¡Ay, Dios mío! Si no nos bajamos y vamos andando. A ver... Uy, 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 uy. Me da miedo que explote, entonces vamos a bajarnos. Vamos a ir para allá. Vamos a ver si podemos cazar estos animales. A ver, ¿qué cojones hay por ahí? Dios, que vienen. ¿Ya me han pillado? Ya está. Cinco balas, tío. Necesito llevar más balas ya. A ver, ¿dónde están los animaletes? Están por aquí en teoría. Bueno, un poquito más para allá. Vamos a cambiar de arma. Animaletes. ¡Eh! Hay enemigos. Pues deberían estar por aquí, la verdad. Pone que están por... Ahí están. Dios, los van a cazar. ¿Quién está disparando? Yo, hijo de puta. A ver. Madre mía. ¡Uh, uh! Vamos a pillar esto. ¿Esta es la piel que necesito? Dime que sí, por favor. Dime que es esta la piel que necesito. ¡Piel de tapir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sip, sip, sip! ¡Eh! Hay un enemigo por aquí. ¡A ver si te gusta esto! ¡Shh! Te me pones tranquilo, ¿eh? ¡Oh! ¡Joder! ¡Vamos! ¡No! ¡Me van a ver! ¡Me da igual, tío! Necesito esto y lo he ido sin falta. Vale, creo que ya podemos mejorar la de esta, ¿eh? ¡Sí! Mochila reforzada. Piel de tapir. ¡Ole! Piel de dingo. Me da igual. Tenemos esta. Creo que había una más que era pistolera de armas. ¿Puede ser? Reforzada. Piel de ciervo. Vale, eso lo vamos a pillar también ya. Eh... Munición. ¿Dónde estás? ¿Mochilas? No. Aquí, coño. Bolsas de munición. Jabalí. Vale, vamos a ir a pillar jabalís. Porque voy con la sencilla, tío. Y eso es vergonzosete. ¡Uf! Vale. Necesitamos más de tapir para algo. Joder, que vienen. No me haga daño. Se escapa uno por ahí, ¿eh? Vale, vamos. Vamos bien, vamos bien. Joder, ¿en serio? ¿Me van a ver? Aquí, así. Agachado. ¡Ah! Si no me muevo, soy invisible para ellos. Ay, mía. Este rifle es lo mejor que he comprado en mucho tiempo. ¿Dónde coño está? Queda una bala, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le pasa a esta señora? Que me relajas, ¿eh? Vale. A ver si hay más. Uy, vienen enemigos. No, no me digan más. ¿Lol? Vale. Creo que necesitaba dos más de esto para algo. Vamos a ver. Vamos a ir a por ciervo también. Necesito mejorar la... ¡Ah! Sí. Ay, mira, para las flechas. Vamos a mejorarlo tal cual, ¿eh? Oso. Vale. No parece que necesite más de esto ahora mismo. Así que lo que vamos a hacer es buscar ciervos. ¿Dónde tenemos ciervos? Yo sé que tenemos ciervos en algún sitio. Míralos. Aquí están. Pues vamos a hacernos TP. Estamos jabalís también, ¿eh? Jabalís, jabalís, jabalís. Estos son cerdetes. Jabalís. ¿Dónde estáis? Cerdetes no cuenta, tío. Estos son cerdetes. O sea, esto. Este de aquí y este de aquí son cerdetes. Jabalís. No sé dónde andáis, amigos míos. Pero bueno, vamos a ir a cazar ciervos. Lo que me queda más cerca diría que casi que es esto, ¿eh? Vamos a hacernos TP aquí. Compramos... Vendemos cosas, compramos munición y vamos. Problema, he dicho que eso, que lo grabe. Bueno, pues venga. Vamos a grabarlo una vez y ya. Un momento. Era lo de munición, ¿verdad? Bolsas de munición. Jabalí. ¿Cómo puede ser, tío, que no haya jabalís? Es que no me lo puedo creer. ¿En serio tengo que ir con esta poca munición siempre? Estoy mirándolo bien porque a lo mejor me lo estoy dejando. Pero yo no veo jabalís. Es que son un cerdo, loco. A lo mejor cuentan los dos. O sea, mira, tenía los tapires aquí al lado, tío. Y me he ido hasta aquí. Madre mía. Qué tonto soy. Bueno, vamos a lo de los ciervos y miramos luego a ver si donde los cerdos cuentan también jabalíes, tío. A lo mejor cuentan también, ¿eh? Y no lo sé. Este coche es una mierdecilla, tío. El coche que hay aquí siempre, el coche normal. Este se rompe enseguida y muero todo el rato, tío. Pero mira, tenemos rifle, tal, compradito. Nos hemos gastado todo el dinero que teníamos, ¿eh? En serio, tío. Ya me estoy... A ver. Hombre, no es que vaya con todo el cuidado del mundo, pero... Vale, no. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Eh... Perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Hola, hermano. Esta herramienta. ¿Y cómo te ayudo? ¿Cómo lo hacemos? Mi coche está frito. ¿Podrías ayudarme? No. No tengo la herramienta, tío. No sé. No sé en qué momento te ha parecido a ti que tenía esa herramienta, no sé. En fin, vamos para allá. Tranquilamente. Vamos a cazar unos ciervetes. Que con el rifle sancotirado debería ser relativamente fácil. Y como esta zona está controlada por nosotros, pues también mola porque no hay enemigos. Lo cual está muy bien. Jabalíes, tío. No necesito, ¿eh? Es que no puedo llevar tan poca munición, tío. Me quedo sin munición enseguida, tío. Si ya puedo llevar tres armas y más munición, GG. O sea, ya está. Ya con eso me doy por satisfecho. Haremos más cositas también. Haremos alguna misión de caza de animales específicos y cosas así. Que las hay. Que están... Había un montón. Mira, aquí tenemos. Senda del cazador. A lo mejor con esto, ¿sabes? Me conviene para hacer cosas tal. Pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a acabar de hacer esto. A ver. ¿En serio? ¿Se escuchan aún enemigos? A ver. ¡Oh! Os he visto, cabrones. No corráis. Vale. Vamos a pillar ese. Que si no pierdo dónde está. ¡Yep! ¡Qué asco! ¡Ole! Mochila de cohetes, ¿sabes? ¿Qué dices? Muy útil. Me gusta este rifle. Me gusta mucho. Venga. Tiene que haber más ciervetes, hombre. No me engañáis. Como mola cazar, tío. Mola un montón. Con rifle. Ya me dirás. Este rifle está roto, tío. Está roto, tío. Va muy bien. Quita mucho. Es muy fácil de usar. Me gusta. Va con silenciador. Lo cual mola cantidad. A ver. No me digas que no podemos hacer nada más, ¿eh? No me lo puedo creer. Mochilas de cohetes, tío. ¿En serio? Objetos lanzables. Piel de ciervo. No había ninguna mochila normal. Pistolera de armas. Reforzada, coño. Ahí lo tenemos, joder. Piel de tiburón. Vale. Tenemos dos mejoras que se hacen con tiburón. Así que en cuanto podamos vamos a pillar tiburón también. Aunque no sé cómo se caza el tiburón, ¿eh? Porque le intenté meter tiros a uno y no... No sé. A lo mejor hay algún tipo de arpón o algo así. Hay que pillar más ciervo, ¿eh? Así nos hacemos las mejoras todas las que podamos. Ya digo, no va a haber mucha historia en esta misión. Pero bueno, vamos a disfrutar de los gráficos. Que son muy chulos. Vamos a disfrutar un poco de la exploración y todo eso. Y ya así dejamos un poquito hecho. Por cierto, ya, bueno, ya me escucharéis hablar de esto largo y tendido en un vídeo. O sea, con Fukui o en solitario, no sé. Pero bueno, ya hemos visto el Far Cry 4 in-game y pinta muy, muy, muy bien. Lo cual, mola cantidad. ¿Nos lo pasaremos en el canal? Sí. Respuesta corta. Vale. Ahí es donde dice la misión principal aquella. Cierbetes. Me parecen muy pocos, tío. Es un poquillo... ¿What? No me calmas, ¿eh? Hijo de puta. Vale. Necesitaba piel de perro para algo, ¿eh? No sé qué, pero necesitaba piel de perro. Así que mira, eso que nos llevamos. A ver. Mola, la verdad, porque te puedes entretener haciendo esto, tío. Y es divertido. Que eso es difícil, ¿eh? Que un juego consiga que las misiones secundarias de recolección de cosas y eso sean entretenidas. No hay ninguna tontería, ¿eh? Conmigo, por lo menos, a mí me cuesta mucho que me entretengan. Qué tonto soy, tío. Vale. Me cuesta mucho que me entretengan a misiones secundarias y la verdad es que este lo está consiguiendo mucho. ¿Se ha caído el ciervo o cómo es esto? ¿Dónde está el ciervete? Que le he disparado, tío. Siempre me pasa lo mismo, macho. Si no los veo... Vaya, por Dios, que no sois inmortales, tío. Se ha caído por el barranco, no me digan más. Ah, se cayó. No me marca el... Vale. Eso es lo que hay que hacer, marcarlos primero, tío. Porque es que si no... ¿Podemos ir a gachadetes? Que con esto voy a llamar la atención una barbaridad, tío. No debería. No debería... Necesito más munición ya, tío. Podría llevar el francotirador con un montón de balas, tío. Y no puedo. Es horribilis. Vamos a ver si esto requiere... Vamos a ir aquí y vamos a hacer esta misión de caza específica. A ver si nos dan algo que nos interese. A ver. Tenemos algo en creación. Aparte de eso. No llega de cohetes. Por hacer. Dingo. Caza. Instinto de cazador. Los animales tímidos no huían. No huirán. Tenemos que haber hecho esto, la verdad. Clasificar. Así lo vemos mejor. Munición. 240. Bueno, en fin. Es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ir a hacer la misión de caza. Ya digo. Mucho relax, ¿vale? No os pongáis nerviosos porque no haga nada en este episodio y todo el rollo. ¿Vale? Es muy, muy de relax. Ya seguiremos la historia en otro momento. Ahora me apetece hacer esto y... Bueno, en fin. A ver. ¿Qué tenemos que cazar? Un tigre, ¿no? Unos osos. ¡Ay, Dios! A ver. ¿Dónde están los osos? Ah, están cerquita. Podemos ir andando si queremos. Bueno, vamos en coche. Ya que lo tenemos aquí al lado. Osos, tío. No me jodas. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué clase de isla tropical tiene osos, tío? He tenido mejores ideas, la verdad. En el pasado. Pero bueno, igual hemos cruzado esto. Está bien. Como está cerca, pues tampoco pasa nada. A ver, ¿hay que coger ahí eso? ¿Hay que buscar a los osetes por aquí? ¿O cómo va esto? ¿O cómo va esto? Con escopeta, tío. Pues me voy a quitar, espérate. Me voy a quitar esta. Ole, vale. Vale, ya vamos recargadís. Un momento. Tío, ya que estoy aquí, no sé. Parezco tonto a veces, os lo juro, ¿eh? Y no lo voy a aposta, que es lo peor. Vale, vamos. Vamos a cazar. A cazar. Vamos a cazar os ethnos. Vale. What? Esto. ¿Cómo llevo tres armas, tío? ¡Hombre, no! ¡Uy! Que se revuelca el pobre. Es que no pillas piel, ¿eh? Pillas un montonazo de... ¡Ay, Dios mío, pobrecillos! Pillas un cachazo de carne gorda, ¿eh? Y ya está. Sobre todo por la... Por la piel de animales raros, entre comillas. Porque no encuentro yo de forma en común. Está bien. Vale. Esto tenemos más misiones de caza en otro sitio. ¿Dónde era? Mira, aquí tenemos otra misión de caza. Pero, uf, es que está como a tomar por culo. Me gustaría saber si esto incluye lo otro, tío. Aparte, no tengo viaje rápido. Mira, podemos ir aquí. Son ciervos, mi cagüen. ¿Aquí? Se busca muerto y senda del cazador. Se busca muerto. Vamos a ir aquí. Esto es lo que tenemos más cerca de cazador, así que vamos para allá. Vale, vamos. Bueno, porque llevo todas mis armas, tío. ¿No me preguntéis dónde? Es raro este. Un tigre dorado. Dios. Vamos para allá. ¿Está cerca o está lejos? Está cerquita. Normalmente cuando son misiones de caza están cerquita. Ahora haremos también alguna de eliminación. Que a ver si... Lo que no me gusta es que te obligan a eliminarlos con cuchillo y cosas así, tío. Las de eliminación. Y dices, ¿por qué, tío? Tengo un rifle francotirador. ¿Por qué me tengo que arriesgar? Y es para hacer la senda del guerrero y no sé qué. Y tú... No sería así en la vida real, tío. Si le puedo matar desde una colina con un disparo silencioso. ¿Para qué me voy a acercar y ensuciarme las manos? Please. A ver. Un tigre dorado, eh. Ojo. Un arco. Allá, llevamos 15 flechas. Lo cual mola bastante. Es un arco diferente, parece, ¿no? Vamos a cazar un tigre. Un tigre. Ay, Dios mío. Un tigre a flechazos, tío. ¿En serio? Vamos a pillar esto. Tengo la sensación de que me va a reventar, eh. No me preguntéis por qué. Pero como que me lo veo venir. Uf, lo he matado. Dios. Dios. Soy un mago. Oh, bolsa de munición ampliada. Sí. ¿En serio? Pero es la sencilla la que no puedo hacer, tío. Debe ser jabalí. Debe ser los dos, eh. Debe ser los cerdetes y los otros. Se fijo, vamos. Porque si no, no tiene sentido, tío. No tendría ningún sentido. Así que vamos a intentar buscar cerdetes. Aquí están los tigres. Había alguno que tenía cerdetes al lado. ¿Dónde está? No había ninguno. Sí, los cochinillos estos tienen que ser los dos. Vale, pues vamos a hacer un viaje rápido, diría que aquí. Vamos a hacer un viaje rápido allá arriba y vamos andando para el otro lado. Bueno, andando en vehículo. Es que no tiene sentido, o sea, segurísimo. No voy a coger eso de ese busca muerto ahora mismo porque no... ¡Oh! ¡Qué guapo! Este vehículo me mola más. Sí, señor. Vámonos. Vamos a marcar... Eso de ahí. Vale, vamos. A lo mejor esto es solo para la playa, eh. Y yo estoy aquí un poquillo... A lo mío, pero bueno. ¡Cuidado con el puto perro! Uy, hay un accidente ahí, ¿no? Bueno, hay un tesorito, pero me da un poco igual. Vamos a... Dentro de esta zona, eh. Please. Mira lo están ahí los tíos estos. Andando. Súper tranquilos. ¿Esos son ciervos? Correcto, son ciervos. No me interesáis. Quiero cochinos. No quiero cerdos. Quiero jabalíes de esos. Pero yo qué sé, tío. No los veo en el mapa. Vamos a ver si... Es que estos son cerdos, tíos. Esto no me vale a mí. ¡Eh! Eso es otra historia. Esos son cabras, ¿no? Cabras, tío. A ver. No me cuadra, tío. No me cuadra nada que no pueda hacer la bolsa de munición pequeña, tío. Jabalí. Es que mira el icono, tío. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Que sea algo tan sencillo y no me salga en el mapa, tío. O sea, es la bolsa de munición más pequeña de todas. O sea, ¿cómo puede ser que esto no esté en el mapa todavía? Estos son cerdetes. Esto de aquí es, ¿no? ¿Era esto? Que esto parece un rinoceronte, loco. No me cuadra nada, tío, que sea esto. Pero sí. Pero sí, lo es. Es eso de ahí. Según esto de aquí. Creación. Sí. Es este icono, ¿no? Sí, es ese icono. Vale. Pues me voy a tener que destruir un campamento. El de abajo. Me parece correcto. Vale, vamos aquí. Jardín de los mosquitos. Correcto. ¿Por qué no? Sí, mírame un coche y yo ya me apaño. Lo único bueno es que vamos a poder hacer dos mejoras directas de munición. Porque he conseguido la piel de esa que es para el avanzado. O sea que eso que nos llevamos. Vamos a abrir el mapa. Una vez, one more time. Ah, no, está marcado. Vale. Hay pocas cosas más cutres que este coche, ¿eh? Pocas. Deberíamos liberar el campamento de al lado porque así podemos cazar tranquilamente, ¿sabéis? Es que si no es... Es un desastre, tío. Aparte que te pueden pillar en cualquier momento y eso ya jode bastante. Vale, vamos a salir de aquí porque... Lo mismo tenía un pequeño incidente con el vehículo, fíjate. Vale, nada. Se pone que es agresivo. Déjame en paz, tío, por favor. Déjame tranquilo, no quiero hacerle daño. A ver. Dios, tampoco quiero matarme, ¿eh? Estamos cruzando por en medio de la montaña, no me digas más. Cuando no hace nada de falta. El problema es ese, que pasan vehículos enemigos todo el rato, por lo que veo. Vamos a curarnos. Me rozo un dedo, tío. Estaba ahí súper despreocupado. Una carta. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me está dando mientras recojo esto? Tío, si me están dando para la animación de cogida de mierda de estas, no sé. Digo yo. Bolsa de munición sencilla, reforzada. Alta capacidad, tigre. Y tengo una y necesito dos. Vale, hemos mejorado la bolsa de munición en dos veces, tío. Lo cual es... Thank you very much. O sea, gracias. Eh, no he dado. Cartita. Vamos a saquear el cuerpecillo. Vamos a saquear el cuerpecillo. Y ya que estamos aquí al lado, creo yo, que vamos a intentar arreglar esto. Porque lo tenemos relativamente cerca. Debería ir a por munición, tío. Es lo único. Ahora que he mejorado lo de munición, en vez de cinco, a lo mejor llevo quince, tío. O veinte balas de francotiradores que puedo limpiar la zona, tío. Vamos a intentarlo, pero si me matan, pues eso. Volveremos al último punto y desde ahí, pues listo. Nos vamos a comprar munición y fuera. Vamos a hacer un vistacillo. Puedo romper la alarma desde aquí arriba con el francotirador. Entonces ya se acabó. No pueden hacer absolutamente nada. No pueden llamar, no pueden pedir ayuda, que es lo peor. A ver. Dos marcados. ¿Quién me está viendo? Vale. Vale. Es que necesitaba piel de tigre. Prefiero morir, pero llevarme la piel de tigre. Era para hacer otra mejora de munición, creo que era, ¿eh? Mira, de alta capacidad. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Ya está. Tengo toda la munición, de golpe. Estaremos allí en medio minuto. Me da igual, ¿eh? O sea, me la pela. No me interesáis. No me interesáis en absoluto ahora mismo. Vamos a volver aquí. Vamos a coger munición ahora de verdad. De gastar dinero. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Ahora ya vamos a gastar dinero de verdad. Vale. Vamos a vender siete objetos, munición, setecientos. Ahora cuesta muchísimo más comprar munición. Pero llevo muchísima más munición encima. Ahora ya voy mucho más tranquilo, tío. Pero muchísimo más tranquilo. Vamos a hacer la misión de matar. Mira, doscientos treinta y una. Treinta balas de francotirador. Ni punto de comparación ahora, ¿eh? Pero ni punto de comparación, tío. A ver, vamos a intentar matar a este tío a cuchillo y subir un nivel. Guau, tío, qué bien, ¿eh? Hemos mejorado toda. O sea, hemos mejorado la capacidad de la bolsa normal. Hemos mejorado también la munición hasta el máximo, tío. En un episodio. Eso es lo único que quería, realmente, ¿eh? O sea, lo que más quería era eso, tío. Ahora mismo, ¿qué mejoras me vendrían bien, por ejemplo? Mochila. Dingo, ¿vale? Que no tenemos de eso. Pero bueno, tampoco pasa nada. Carteras. A lo mejor me vendría bien. Tiburón. Vale, era tiburón. Hay dos que necesito que es de tiburón. Vale. Francotirador este a los animales no les hace mucho daño, ¿eh? Al tigre le pega un tiro en la cara y no le ha matado. O sea, que esto no sirve para cazar. Para cazar escopetas, tío. Pero es que hacen un ruidazo, macho. Necesito tener la zona capturada porque es que si no es un desastre, tío. A ver, vamos para allá. A ver si podemos matarlo. Si lo matamos, subimos un nivel. Y con ese nivel subido, agarramos mucho. Están como a tomar por culo. A ver. Vale. Ay, qué paz. Y ahora se hace de noche. ¿De noche ven peor los enemigos? No lo sé. A ver, podemos marcarles. Que me vendría bien. Madre mía. No sé ni cuál es el objetivo de todos esos. Venga, nada, hombre. Pero bueno, ya realmente lo que quería era eso, eh. Munición y... Munición y mochila normal. Al menos un nivel cada uno. Y al final, pues mira. Ha salido muchísimo mejor de lo esperado. Mira el sitio indicado. ¿Quién es el comandante, tío? ¿Por qué están estos dos dándose la mano, tío? Ah, estoy muertísimo. Me estaba viendo, tío. Por eso he disparado como un imbécil. Cuando no debería. Una eliminación, ¿sabes? Y yo no sé quién es el jefe, tío. No se adivina. ¿Ves? Ese era el jefe. Cuenta como misión fallida. Soy malísimo, tío. Sin que me detecten, soy incapaz. Soy incapaz. Bueno, al menos estamos aquí. A ver. Vamos a intentar entrar por la casa. Porque hay dos ahora. Los que matan no cuentan ya. Lo cual me alegra, no os creáis, eh. ¿Hay uno aquí dentro? ¿Verdad? Mira. Mira. Se que ya sabes hacer esto. El jefe quiere que te entrene de todas formas. Después a vosotros. Tienes que hacer un polvo. Cierto. No estoy hablando. Solo quiero sentarte. A por él. Vamos. A ver. Ahora sí, eh. Ahora sí. Mira, ya hay otro de ese busca aquí. No quiero tu escopeta. Dame mi rifle. Please. Me da munición de escopeta. Pues vale. Tenemos otro de ese busca por aquí. Dinerito. Que ahora comprar balas no es ninguna broma, eh. Ahora comprar balas es la ruina, tú. Nos conviene intentar mirar lo que lleva esta gente. Tengo que hacerme jeringuillas de vida, tío. Porque te curan muchísimo más rápido. Es cierto que te puedes curar infinitamente con la Q, pero no es a la misma velocidad, ni muchísimo menos. Y cuando te están atacando, más te vale curarte rápido. Hay cosas, pero deben estar por debajo, supongo. Debe haber alguna cueva o algo, porque a mí no me sale. Yo no puedo coger nada por aquí. Debe haber una cueva. Siempre que hay un laguito o algo así. A ver. ¿Dónde tengo que ir? ¿En la casa del doctor, ponía? Hostia. Deberíamos liberar esto de aquí también, eh. Vamos a ir para allá. Vamos a intentar liberar esa zona. Y lo vamos a ir dejando. Porque si no... Se nos van a hacer las mil. A ver. Vamos a ir para allá. Me ha costado una pasta. Tenía casi cuatro mil de oro. Y me lo he gastado todo en el comprarme esto, eh. Comprarme el francotirador y tal. Me he gastado una pasta. Vamos a salir por aquí. No tengo vehículo aquí, creo, eh. ¿Por qué estoy saliendo por aquí? Nunca lo sabremos. Sí, lo mismo es. En serio, ni un triste coche, tío. Bueno, está cerquita, pero bueno. Deberíamos liberar la zona de arriba, tío. No puedo no tener control de esta zona. Me andan lanzallamas, por cierto. Desbloqueando la última torre de control. De esas, así que... Torre de radio, de control. Es que me invento las palabras de una manera. Que yo es que a veces me asusto. Así que a lo mejor nos vendría bien pasarnos. Pillárnoslo e intentar usarlo y tal. Me habéis dicho que es súper tocho. O sea, ya hemos visto como el fuego se extiende y todo. Así que lo mismo es ahí. Que yendo por aquí andando lo mismo no es la mejor estrategia que se me ha ocurrido, eh. Digo yo, pero bueno. Por ahí, por ahí están. No sé dónde, pero por ahí. Como aparecen los vehículos y las cosas. Madre mía. Tiene una distancia de renderizado. O sea, empieza a dibujarse la información bastante... A ver. Vale, el comandante es el que está marcado, supongo, ¿no? Hay perros, tío, ¿en serio? No, tío, perros no, por favor. Tiene una piedra, ¿eh? No he llegado, tío. Ya que me habían pillado he intentado correr para intentar matarlo. Pero soy horrible, pero soy horrible. Soy malísimo, tío. Soy un cancercito. A ver. Perro de mierda, tío. Joder, 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 en serio. ¿What? Ahí me explica cómo ha sobrevivido al primer disparo. Oh, tengo una jeringuilla, no sé cómo. A ver. Vale. Ese es el que no puedo matar. ¿El otro dónde está? Vale. Vamos a curarnos. Vamos a curarnos un poco más. No sabes dónde estoy ahora, creo, ¿eh? No me queda. Ahora. Cometiste un error. ¡Ja, ja! Mola porque hago ahí, ja, ja, como si fuera bueno. Y lo he hecho como el culo, tío. O sea, de verdad. No lo hago a posta, pero es que soy malísimo, tío. A ver, al menos me lo paso bien. ¿Qué es el objetivo de los videojuegos? A ver. Vamos a pillar las cositas que hay por aquí. ¿Dónde está esto? ¿Dentro? Bien. Saqueando ahí, como unos señores. Vamos a pillar unas pocas plantas verdes, creo. La verde. Vamos a pillar esta de aquí también. Así nos hacemos un par de jeringuillas rápidas. Creación, jeringuillas, botiquín. Crear. No. Y crear. Vale, vamos. Dos botiquines. El cual está bastante bien. Y ahora vamos a dejarlo por aquí. La verdad, hemos hecho bastantes cosas. Hemos, sobre todo, lo de las munición y tal. Es que eso ya me permite. Me da muchísimo juego, tío. ¿Han visto o qué? ¡Me muevo! Ya está. Vamos a saquearles. Hombre, no. Vale. Me voy a ir a casa. Vamos a vender. Y ya está. Ya lo dejamos preparado. En el siguiente vídeo simplemente continuamos con la historia. Yo creo que con esto ya más que suficiente. Ah, lo que sí debo tener es una mejora de puntos, ¿no? Tengo tres, tío. Tres. Es que no doy una, tú. Vamos a pillar la de... No puedo desbloquear ninguna de estas, ¿eh? Obtener el doble de objetos de las plantas. Vamos a pillárnosla. Todas estas las tengo, ¿no? Excepto que generiría duran un 25%. Vamos a pillárnosla. Pero porque tengo puntos, ¿eh? Y no sé muy bien qué hacer con ellos. Y he hecho esto. Ahora sí hemos hecho un montón de cosas. Muy bien. Ya que sea. Vamos a ir aquí mismos y da igual. He sido un punto de guardado. Por decirlo de alguna manera. Aunque se guarda donde tú quieras. Tranquilamente. Vamos a hacer una venta rápida. Vendemos 7. Nos quedan huecos. Tenemos 48. Así que vamos bien. Tenemos dinerito. Vamos a recargar la munición. Y ya está. Voy a guardar la partida. Y hemos hecho realmente lo que quería. He obtenido exactamente lo que necesitaba. Así que perfectísimo. En el siguiente vídeo continuamos la historia. Y nada más sale hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!